lo más importante de la televisión hablando ahora mismo y comentando claro es de imaginativa señores pero edilenia tiene su 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 por qué de haber invitado ella o no se sabe cómo fue la temática de los canales que están allí participando no es el tema que para mí más importante es que este lunes 19 está pautado que inicien ya las labores escolares aquí en la república dominicana y hay escuelas como es el liceo ufe que no podrá iniciar las clases este lunes 19 porque sus instalaciones están en proceso de reconstrucciones pintura etcétera entonces cuando yo vi la noticia de este liceo ulises francisco españa y me formé ahí estudiaste y estudiar es verdad que hay bien fuerte todo claro cuatro años duré ahí en el ufe y es una verdadera pena que a esta altura de juego un centro educativo emblemático de santiago y de toda la región del cibao y el país esté pasando por las calamidades que esté pasando que hace aproximadamente unos dos meses fue sometido a reparación y todavía al día de hoy no lo han terminado entonces yo no entiendo cómo es que planifican cuánto tiempo de vacaciones dos meses y pico y que todavía no esté listo no esté listo para que los estudiantes puedan acudir este lunes 19 como ha llamado el ministerio de educación a todos los dominicanos a que el lunes iniciamos entonces el llamado está hecho si no puede es que no pueden perder tiempo y además es como bien tú dijiste cómo es posible que en 22 meses y medios y que tienen pautados de vacaciones no hayan podido reparar esa escuela a tiempo para que entonces los que están en esa escuela puedan entrar el lunes a coger clases esto